Hola, hola, bienvenidos a Super Boss Sheet Defense En primera persona, bien, estamos con un nuevo chicos Y acaban de meter a nuestro grandioso juego A nuestro queridísimo juego Le acaban de meter una grandiosa acluyación Y se trataría del Great Titan Soul Blade Listo, un titán bastante grande, bastante poderoso También un poco más lento Pero para este titán, aparte de los puntos que vamos a estar teniendo Que serían bastantes También nos estaría pidiendo completar una misión Entonces les voy a estar explicando Cómo tendrían que hacer la misión Paso a paso para que bloqueen a este titán Y lo puedan estar utilizando cuanto antes Sin más, vamos a comenzar Y vamos entrando señores Vamos a meternos por acá Y lo primero es que nos tendríamos que estar metiendo al mapa de desierto Listo, entonces entran acá al lobby Y apenas estemos entrando, nos estemos teletransportando Vamos a meternos al mapa de desierto Acá, desert, listo, el que tenemos acá Le hundimos y vamos a estar entrando A lo que sería una base completamente escondida Prácticamente acá en la mitad Lo que vamos a hacer es que vamos a estarnos moviendo Miren donde tenemos acá los cuadritos de fuego Dead mode, listo, todos los modos Pues acá en la esquina podemos estar viendo la base Listo, para que lo tengan en cuenta Miren, este es como el contexto del mapa Acá en la esquina tendríamos la base Entonces simplemente nos movemos rápidamente De la forma que quieran Y llegaríamos a la base Acá estaría comenzando la verdadera misión Acá es donde tendríamos que estar entrando Listo, muy importante Para que nos esté funcionando Necesitaremos sí o sí colocarnos A la unidad de South Blade Vamos a darle escape Resetear personajes sin problema Parece que solo funciona con la South Blade Woman Listo, para que lo tengamos en cuenta Listo, llegamos con la South Blade Woman Vamos a ver, vamos a probar Ahí estaría abriendo Y nos estuvo teletransportando señores Vamos, tenemos un pasillo Vamos acá al fondo Listo, entramos Desbloqueamos esta puerta Ahí ya estaríamos dentro de la misión Ojalá estamos en el laboratorio De los South Blade La base prácticamente donde les están construyendo Y vamos a estar hablando Acá tenemos al grandioso Titan South Blade Mejorado con todo Usa la localización de algunas baterías aquí Listo Hablamos con él Tenemos que estar buscando las baterías Vamos a ver Acá tendríamos como el ingeniero Me está metiendo mejor Ahora lo están chetando Cinco baterías Son las que tendríamos que estar buscando Listo Ya aceptaríamos la misión Entonces vamos a estar buscando Las baterías Acá las tendríamos que estar insertando Para darle vida al Titan South Blade Upgrade Mírenlo todo bonito Demasiado épico Está todo ahí sentado Y entonces vamos a empezar directamente A estar buscando las baterías Acá ya hablamos con el ingeniero de las sierras Vamos a buscar baterías por acá Lo bueno es que mantienen alumbrando Entonces eso ayuda demasiado A ubicarla La primera la tendríamos acá Detrás del carro De este camión Listo Acá está la base Acá es donde entramos Por este lado Entonces acá tendríamos la primera batería La cogemos Pau Ya tenemos una Bien Vamos acá detrás De lo que sería este vendedor de limón Tendríamos otra batería Pau La tenemos Listo Dos baterías Vamos a colocarlas Ya tenemos una Listo Una Dos Sin problema Acá arriba creo que veo otra Entonces vamos a estar escalando Vamos a subir por acá Escaleritas Bien Vamos a tomar otra Listo Perfecto Tendríamos tres Nos la equipamos Para poderla colocar Listo Ahí tendríamos tres Nos faltan dos Vamos a buscar Acá tendríamos una llave Escondida Justamente acá Listo Entonces con esta llave Vamos a acercarnos bien Listo Ahí la tendríamos Me tocó darle click Con esta llave Nos permitiría estar abriendo Un baúl secreto Que también tendría Otra batería de energía Entonces digamos que Ahí sigue complicado Un poquito más Acá tendríamos Abrimos Y ya tendríamos La nueva batería Vamos a estarla colocando acá Para formar las cuatro Pau Listo Y ahora Con esta sierra Que está acá tirada Listo Que podemos ver Cogemos esa sierra Uf Queda genial Así el personaje Con la sierra En el brazo Ojalá lo hagan Y con esta sierra Nos permitiría estar cortando acá Que recuerden que nos aparecería Como un letrero Entonces cortamos Y efectivamente Ya tendríamos La nueva batería La última batería Que nos estaría faltando Entonces de esa manera Ya podríamos estar consiguiendo Al nuevo titán Está bastante chetado Bastante fuerte Vamos a colocarla acá Batería Pau La colocamos sin problema Ya tendríamos Y habíamos completado la misión Y podemos ver Como se enciende El nuevo titán Bastante Bastante épico Listo Entonces ya sería Aparte de nosotros Y ya con eso Ya tendríamos Para estarlo comprando Y ya podríamos Estarnos colocando Al nuevo titán Sierra Upgrade Acá lo tendremos Ultra titán Sierra Ahí lo estuvimos comprando Y vamos a estarlo Equipando Señores Miren esta completa Belleza Hola Uy esa espada Esa espadota Wey Que locura Es un poco lento Si pero está brutal El diseño Miren miren Esta belleza Lo que estuvieron haciendo Los de Super Boss Shift Defense Estuvieron creando Tremendo guerrero Bastante Bastante épico Miren el núcleo El núcleo tiene animación También Tiene música Tiene música Única De este nuevo titán Vamos a ver El tema de habilidades Con Shift Ultra patada Que también está demasiado épico Ahí podemos verla Con Q Oh El sonido El sonido está bastante brutal Con F Hola Hola Es que le estoy metiendo Más animaciones Vale 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 Que vamos Listo Bien Con Z Que hacemos con Z No me di cuenta Todo pasó muy rápido Por ejemplo Dagger Podemos estar utilizando La primera Para estar atacando Miren El tema De las habilidades Y con X Lanzamiento De sierras Hola Entonces Con estas sierras Estaríamos cortando A todas las cajitas Que tengamos en frente Wey Este titán Creo que Si no estima El primer titán Que tendría Como una misión De historia Para que La estuvimos desbloqueando En esta belleza Cortamos Núcleo Y aparte Podemos seguir golpeando Grapple Y South Blade La estaríamos lanzando Completamente brutal Tremendo titán El que se estuvieron Montando acá Bastante Bastante épico Entonces Déjenme acá En los comentarios Que tal Estuvo apareciendo El nuevo titán Y todas las habilidades Que tendría Recordemos Que si estaría costando Como 17 mil puntos Entonces Para que lo tengan En cuenta Es un titán Bastante poderoso Con nada más Y nada menos Que 14 mil Puntos ¡Hala! Nos tumbamos Un edificio Wey Nos tumbamos Un edificio 14 mil Puntos De vida Tendría Este nuevo titán Entonces Está bastante Bastante Épico Si les gustó El video Y si divirtieron Bastante Pueden Dejenme Un gusto Al like Acá abajo Se pueden Suscribir Al canal Para decir Todos los videos Que he usado Diariamente Pueden Tener la campeta Para no perderte Ningún video Pueden guardar Este video Con sus amigos Porque creo Que les va a gustar Y sobre todo Les va a servir Demasiado Para que sepan Como pueden Estar consiguiendo Al nuevo titán Sierra Ugrade Y también Todas las habilidades Y toda la misión Que tendrían Que estar haciendo Para poderlo Estar sacando Miren que locura Que bestialidad Como se estaría viendo No huela Esto también Hay que tenerlo en cuenta Que completa locura Yo soy mi persona Y nos vemos en este video Y Chao Chao Chau 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 Chau